Vamos a empezar con una clase bien importante para poder comprender la historia no solamente de Puerto Rico sino de América completa y posiblemente el mundo entero. Vamos a estudiar cómo llegamos de un sistema feudal de vida a un sistema mercantilista o cómo se desarrolló occidente hace unos 600 años atrás más o menos aproximadamente o mil años atrás. Esta clase es bien importante para entender el contexto de Puerto Rico, de América, de España, de toda Europa y sin esta clase pues entonces no podría continuar porque no podríamos entender un montón de cosas las cuales entonces nos van a dejar entender el escenario. Bien importante lo que vamos a estar discutiendo así que pendiente, dudas, comentarios, cosas que se queden en tu mente que entiendas que no las has podido sacar, por favor escribe, llama, porque así podemos mantener esta clase bien importante, es bien importante para la historia de Puerto Rico y otras demás. Ok, la Europa antes del siglo XV, ¿cómo era? ¿Cómo se veía aquello allí? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era la gente? ¿Por qué la gente se comportaba como se comportaba? ¿Qué estaba pasando? Pues mira, si observas esas imágenes te vas a dar cuenta de lo que te voy a estar diciendo. Por muchos años las personas en Europa estaban en guerra. Imagínate, están muchos, muchos años en diferentes tipos de guerras, siendo invadidos. Estas guerras se daban entre varios tipos de grupos. Reinos vecinos y señores guerreros. Imagínate que tus vecinos, las ciudades vecinas tuyas, sean tus enemigos. En vez de ser, ¿verdad? Compañeros o ser parte de una misma sociedad, sino que sean enemigos. Invasiones del norte como los unos y después también los vikingos. O sea que tienen invasiones de gente de afuera también. De gente feroz. Si observan esas fotos que están ahí abajo, estos son los grupos. Esa gente reconocida no por su amor al prójimo, ¿verdad? Los unos, los vikingos, los, ¿verdad? Los diferentes musulmanes después que invadieron, como los moros, los bereberes. Estas personas venían a arrasar. Ellos venían a arrasar. Por ejemplo, observa esta lámina, la de la formación que hay aquí, ¿verdad? Que representa a un ejército musulmán. Ellos no venían a ser amigos. Ellos venían a imponer sus creencias políticas, religiosas, etc. A través de la espada, ¿ok? O te rindes o te rindo. Así era. Mira la de aquí al otro extremo. Los unos. Los unos no son conocidos porque eran debiluchos. Los unos no son conocidos porque eran pacíficos. Los unos eran unas tribus que antes, siglos antes, habían sido nómadas. Y ellos sabían usar el caballo a una precisión tan brutal que se puede comparar a los unos como con una plaga. Esas personas venían a arrasar con un montón de caballos el lugar donde estuviesen. Quemaban todo, como ves en la foto. Eran expertos en el arquivo de flechas montados a caballo. Así que eran personas. Y los vikingos. Yo no creo que yo te va a decir mucho sobre los vikingos. Los vikingos son reconocidos porque eran, ¿verdad? Estos bárbaros que venían del norte de Europa. Venían también a invadir en sus barcos cuando la gente en la edad media en Europa. Los ingleses hoy en día. Los españoles hoy en día. Veían esos barcos. Que ustedes ven en esta lámina aquí. No eran buenas noticias. No era evangelio. No era buenas noticias. Observen este mapa. Así más o menos se veía la edad media. Que es la edad o la época a la cual estoy haciendo alusión. La cual vamos a estar discutiendo. Vamos a estar discutiendo el feudalismo. Que es la edad media. Y antes de estar los países modernos que conocemos. Así era. Aproximadamente, ¿verdad? Miren donde estaba el Islam. Para... Al principio de la edad media. El Islam de donde vienen los musulmanes, ¿verdad? Ellos tenían la península arábiga. Y tenían el norte de África. Y cuando llegaran aquí. Al estrecho de Gibraltar. Iban a cruzar hacia lo que nosotros hoy en día conocemos como España y Portugal. La península ibérica. Aquí estaban los francos. Esto fue el sacro imperio romano. Hoy en día Alemania. Y por ejemplo, los vikingos venían a estas áreas. Vamos. Aquí vamos. A estas áreas. A estas áreas. A invadir. O sea que los vikingos venían del norte a invadir estas áreas arriba. Los hunos, por ejemplo. Venían de acá. Y venían a invadir por acá. Y los musulmanes. El Islam venía de abajo para arriba. Eso te estoy discutiendo. Básicamente las fuerzas más grandes. Habían más. Además de que entre reinos. Como puedes ver aquí, por ejemplo. Los visigodos y los francos. A pesar de que venían de familias parecidas. No necesariamente eran lo mismo. Así que ellos también tenían sus roces. Al igual que arriba. Los anglosajones. Los del sacro imperio romano. Sajonia. Los que vivían en Roma. Los que vivían en el imperio bizantino. Que esto era lo que quedaba del imperio de Roma. De la antigüedad. Eso es lo que quedaba. Este espacio aquí. Que ustedes ven en violeta oscuro. Antes Roma era todo esto básicamente. Que estás viendo. Ya no. Ya es esto que queda aquí. El imperio bizantino. Que está ubicado en lo que es hoy en día Grecia. Y otros países un poquito más para arriba. Y Turquía. Hoy en día. Hoy en día. Lo que hoy en día es Turquía. Y Grecia. Era de lo que se llama el imperio bizantino. Que eran los romanos que quedaban. Y que eran. Sí. Eran cristianos. Pero son cristianos de la línea ortodoxa. Se llama así. Cristianos ortodoxos. Esas son otras creencias. Católicas. Pero ortodoxas. Y tienen sus diferencias. Las cuales no vamos a entrar en esta clase. Porque entonces sí sería irnos más allá todavía. Quiero quedarme en discutir lo siguiente. ¿Por qué yo tengo que discutir Europa hace mil años? Hacen 700 años. Hacen 600 años. Porque así se vivía en lo que va a ser España. Y eso cuando cambia allá. Entonces cosas van a cambiar acá. Y entonces eso. Queremos ver las motivaciones por las cuales en algún momento impulsan a esas personas de España a venir acá. Y qué traían aquí cuando llegaron acá. Qué traían en sus cabezas cuando venían acá. ¿Ok? Y una de esas cosas era la economía. ¿Qué tipo de economía traían? Pues trajeron el mercantilismo. ¿Ok? ¿Y de dónde vino eso? Bueno. Pues antes del mercantilismo existía otra forma de vivir. La Europa antes del siglo XV. Entre el caos que causa el terror. ¿Verdad? El terror de tener a miles de personas desprotegidas. Por estos invasores. ¿Verdad? Las invasiones y guerras hacen que el comercio. De los otros reinos con Oriente. O sea. ¿Verdad? Con la parte de ella del mundo. Con China. Con Asia. Con India. Incluso con el imperio bizantino. Pues va desapareciendo. Cuando tú estás en defensiva. Cuando tú como ser humano. Necesitas protegerte. ¿Qué va a suceder? No puedes estar. ¿Verdad? Protegido. Y también. Intercambiando. Es muy difícil. Es muy difícil tú pensar que mañana. Tú estás en tu aldea. A lo más feliz. Y van a venir. Trece mil hombres a caballo. Seis mil hombres a caballo. A caballo. Así. Y tú estás. Haciendo tus cosas. Trabajando. Lavando la ropa. Cocinando. No sé. Lo que sea que estés haciendo. ¿Verdad? Y de repente. Venga esa gente a caballo. Flecha. Fuego. Espada. Caballo. Te pasan por encima. Y se acabó. ¿Cómo se podría vivir así? No se puede vivir así. El no estar seguro. En alguna zona específica. Hace. Que la agricultora. Sea imposible. La agricultura. Se vuelve un. Una misión imposible. Una misión imposible. Pues tienen que huir constantemente. Tienes que estar corriendo. O tus enemigos van a quemar. Robar cosechas. Van a robar tus riquezas. Y tus pertenencias. Incluso. Cosas peores que esas. Hacerle daño a tu familia. ¿Ok? No se puede vivir tranquilo. Por eso. No se puede vivir. En un lugar. Así que. Eso afecta. La economía. Tuya. Y por ende. Los demás. A la vez. Así Roma occidental. La Roma que. Europa. ¿Verdad? Va perdiendo. Poder. Y mezclándose con pueblos invasores. O. Negociando con ellos. Esos pueblos invasores. Los romanos en el pasado. Para el tiempo de Jesús. Les llamaban. Los bárbaros. ¿Ok? O sea que. Europa. Se va mezclando. Con esos otros bárbaros. Algunos se van a adaptar. Y van a crear los reinos. Que les enseñé anteriormente. ¿Verdad? Van a crear estos reinos. Que están aquí. El visigodo. Los francos. Todo esto aquí. Este. Acá arriba. En esta isla. Poco a poco. Se van adaptando. Al mundo romano. Y como los romanos decían. Se civilizaban. ¿Ok? En otras palabras. Se aprendían la agricultura. Y se quedaban. Y hacían comercio. Pero. Otros no. Otros iban a continuar invadiendo. ¿Ok? Y siguieron invadiendo. Por muchos años. Muchísimos años. Algunos de esos pueblos bárbaros. O invasores. De los cuales yo estoy hablando. Les voy a leer los nombres. Simplemente. Para que vayan quedando en tu cabeza. Por si nunca has tomado este tipo de clases. Los arios. Que son hermanos. Eslavos. De donde viene la palabra esclavo. Teutones y godos. ¿Ok? Algunos de esos. Se van a adaptar. Van a quedarse en su área. Respectiva. Donde estaban viviendo. Y ya. Hasta que van a venir otros invasores. Por ejemplo. Los tártaros mongoles. Los hunos. Los húngaros. Los turcos. Los búlgaros. Van a venir. De allá. A invadir. A estos que ya se habían asentado. ¿Ok? Y los semitas. En este caso. Invasores. Estamos hablando de árabes. Porque semitas. Los judíos son semitas. Pero. En este caso. Los judíos. Ya estaban. ¿Verdad? Hace muchos. Miles de años. Ya estaban tranquilos. En su área. Adaptados. A trabajar. O sea. Pacíficamente. No tenían necesidad. De unirse. Y pelear contra nadie. En invasiones. Ni nada. Pero los árabes. Que habían estado. Mucho. 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 Mucho tiempo. En esa península. Arábiga. Por muchos. Muchos años. De repente. Algo cambió. En ellos. Y tiene que ver con el islam. Cuando el islam llega. Para el 600. Después de Cristo. Más o menos. Mohammed. El profeta Mahoma. Como le dicen. En España. Algunas veces. Empieza a predicar. Y empieza poco a poco. Esos árabes. A decir. Espérate. Nosotros. Queremos. Ir allá. Queremos ir a otra área. Siempre estamos aquí. En nuestro desiertito. Aquí. De ahora en adelante. Nos unimos. Y salieron. A conquistar. Con la espada. Y no siempre con la espada. ¿Verdad? Porque no todos los musulmanes. Iban todo el tiempo. A matar. Muchas veces. Iban. Y la gente se rendía. Que decía. También no somos más cristianos. Somos más musulmanes. ¿Ok? Eso pasó con el norte de África. Que había sido muy cristiano. Desde el siglo 1, 2, 3, 4. Después de Cristo. Va a llegar un momento en que. Algo pasó. En la historia antigua. Que nos vamos a tocar ahora. Que entonces. Cuando llegamos a la edad media. Son conquistados. Por estas personas. Que eran los árabes. La Europa antes del siglo XV. Por esta razón. La Europa de la edad media. Tenía un estilo de vida peculiar. Todo lo que yo acabo de decir. Hace. Que Europa. Tenga un estilo de vida. La gente se empieza a acostumbrar. ¿Verdad? A cómo vivir. De esta forma. Siendo atacado. Moviéndome. Protegiéndome. ¿Verdad? Hay cosas que no se pueden hacer. Así que tú resuelves. Ese estilo de vida. ¿Cuál es? ¿Cómo crees que unas personas. Que están siendo invadidas. Todo el tiempo. Y amenazadas con guerra. Deberían sobrevivir. ¿Cómo puedes sobrevivir? ¿Cómo puedes no morirte? ¿Cómo puedes dejar de perecer. Tú y tu familia. Y tus seres queridos. Y tus vecinos. ¿De qué forma? La respuesta. Pues. Histórica. ¿Verdad? Lo que ellos hicieron. Fue el feudalismo. Fue lo que surgió. Una forma. De vivir. Feudalismo viene de la. De la palabra. Feudal. Que es propiedad. Riqueza. En forma de ganado. Muchas veces. O la mayoría de las veces. Realmente viene de eso. Y ismo. Es sistema. ¿Verdad? Es un sistema de ganado. Un sistema de propiedad de ganado. Un sistema de riqueza. Que es ganado. ¿Ok? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que. La riqueza. Le pertenecía. A quienes tuvieran. El terreno para el ganado. Básicamente. El feudalismo. Millo. ¿Cómo funcionaba eso del feudalismo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se come eso? Pues mira. Observen. Este mapa. Conceptual. Que les coloque aquí. El feudalismo. Trabajaba de esta forma. El rey. Estaba arriba. El rey. Era la máxima. Autoridad. Debajo del rey. Habían entonces. Personas. En este caso. Aquí abajo. No tenían que ser dos. Podían ser más. Que se llamaba. El señor feudal. O vasallo. Se le conoce así. O sea que. Debajo del rey. Había un señor feudal. Feudalismo. ¿Verdad? Y debajo de ese señor feudal. O vasallo. Van a estar los campesinos. Básicamente. Esa es la estructura. La puedes combinar. De cuantos hay en el señor feudal. O cuantos hay de campesinos. Que eran la mayoría. Pero básicamente. Esa es la estructura. ¿Ok? Por ejemplo. Mira aquí. Aquí a la derecha. ¿Ves? Así se ve. El rey. Señores feudales. Y. Los siervos. O los campesinos. ¿Verdad? Pero no la queda de otra forma. Observen bien. Este mapa. Que les coloque aquí. Conceptual. Tenemos al rey arriba. Tenemos a. Ese rey. Dividía su poder. A unos señores feudales. O vasallos. Y. Debajo de ellos. Habían campesinos. ¿Ok? Pero también. Ese señor feudal. Si era bien grande. Si era un. Un señor feudal poderoso. Que le habían dado mucho. Poder. Mucho terreno. Mucho feudo. Entonces. Podía tener. Bajo sí mismo. Vasallos menores. Un alterno. Abajo. Al rey. Que tenía bastante poder. Entonces dijera. Yo voy a buscar gente. Con poder también. Más abajo de mí. Para yo darle. Terreno. Darle poder. Que defiendan a esas personas. Y hagan lo mismo. ¿Verdad? Los pongan a trabajar. Para producir para ti. El feudo consistía en tierras. Aunque muchas veces. Eran rentas. O cargos. Con poder. Amando. O sea que. A veces era poder. Simplemente en papel. Es decir. Tú tienes la autoridad. A ser X, Y, Z. Y cada vasallo. Daba una parte del feudo. Recibido a otros hombres libres. Inferiores. Que se convertían en sus vasallos. O sea que eso seguía. Distribuyéndose. Si te doy mucho terreno. Si te doy cien cuerdas de terreno. Tú la divides. Y sigue. Diciendo. A mí el rey me dio cien cuerdas. Pues yo sigo buscando gente poderosa abajo a mí. Y así se iba estructurando ese organismo que les enseñó ahorita. ¿Ok? El resultado de esto es que cada hombre libre era guerrero. Y vasallo de un poderoso. A su vez. Era entonces señor. De otros vasallos. O sea que. Iba, ¿verdad? Una estructura jerárquica. Desde arriba. El más poderoso. Poco a poco. Hasta abajo. Así era que se organizaba. Como pueden observar aquí. Ves el rey arriba. Ese rey normalmente maneja una gran cantidad de espacio. Entonces. Al no poder defender todo ese espacio. ¿Qué hace entonces? Pues entonces. Va a recurrir. A unas personas. O señores feudales. O vasallos. A los cuales le va a dar. Ese poder. Ese terreno. Ese territorio. Que entonces. Los ser van más abajo. Entonces debajo de ellos. Pueden haber otros vasallos. Entre ellos pueden ser caballeros. ¿Verdad? A esos señores feudales normalmente. Al ser jefes de guerra. Porque para eso es que les daban. ¿Verdad? Sus posiciones y sus posesiones. Para. Poder defender. Para poder pelear. Para poder. Guerrear contra. Enemigos. Invasores. Pues muchas veces debajo de ellos. Que a veces eran caballeros. Eran nobles. Esos señores también. Tenían por debajo de ellos. Otros jefes. Que les daban entonces. Parte de esa. Parte. De ese territorio. Y de ese poder. Que el rey ya les había dado. Lo siguen repartiendo. Y normalmente. Este. Vas a ver. Caballeros así. Como los que usted ve en las películas. ¿Verdad? Bien armado. Con el caballo. Etcétera. Y entonces. Ya el fondo. El fondo. Campesino. ¿Verdad? Campesino. Tienes que verlos así como están aquí. ¿Ok? Campesino. Y así sucesivamente. Yo les puse dos líneas. Pero pueden haber más. De hecho. Normalmente eran más. Normalmente. Habían. Que se yo. Muchos nobles. Habían muchos nobles. 6, 7, 8, 10, 12. Lo que fuera. ¿Verdad? Dependiendo del tiempo. La época. Y el país. Porque entonces. O el área. Porque Inglaterra. Tenía sus reyes. Con sus vasallos. Y sus señores feudales. Y sus campesinos. Pero entonces. Tenían diferentes regiones. A diferencia. Tal vez. De Francia. Como el rey que está ahí. Y. Los visigodos. En España. Etcétera. A los reyes. Versen. Necesitados. De proteger a sus súbditos. ¿Verdad? Al pueblo. Entonces. Se ven en la obligación. De ceder el poder. Se ven obligados a ceder ese poder. Esa sociedad feudal. A la que estamos hablando. ¿Verdad? El feudalismo. Se origina. Por las constantes guerras. La inseguridad. La debilidad de los reyes. Y la decadencia del comercio. De modo. Que la única forma. De pagar los servicios personales. Era con la entrega de tierras. A cambio. De la lealtad. De los nobles vasallos. Y caballeros. Que ponían a disposición. Sus. Sol. Dados. O sea. El comercio. Se estaba convirtiendo. En algo muy difícil. Pues entonces. Lo único que tenían estos reyes. Era básicamente. Espacio geográfico. No podían tener mucho dinero. Porque. Si no hay intercambio. No hay dinero. El dinero es para intercambiar. Entonces. Cuando. Tienen esta situación. Que básicamente. Se ven encerrados. Enclaustrados. En su área. Solamente defendiéndose. Pues entonces. Como único. Pueden pagar. Es como otro tipo de bien. ¿Verdad? El dinero. Es un bien de intercambio. Pero si no tenemos un bien de intercambio. Como el dinero. ¿Qué entonces tenemos? Pues. Déjame ver. El rey que tiene. Un poder. ¿Verdad? Posesiones. Terreno. Pues. Entonces. A cambio de eso. O ayudas. ¿Verdad? Del gobierno. Como decir. Pues. Te casas con la hija de fulano. Que es una persona importante. Y te conviertes en alguien importante. Y por ende. Tienes. Poder político. ¿Verdad? Eso es lo. Ese. Ese es el capital que tienen. Estos señores feudales. Estos reyes. ¿Verdad? Esos tienen. Ese. Ese es su dinero. Por decirlo así. Eso es lo que tienen. Pues eso es lo que le entregan. A personas que. Se comprometan. Con él. En defender. Entonces. El área. A la cual. Se les ha dado. ¿Verdad? Y que la desarrollen. Y hagan lo que tengan que hacer. Y. Sean. Fieles. Al rey. Hoy en día se trae conflicto. Porque si. Si tú eres el noble de un rey. Que no te gusta. Y tu vecino. Está cerca de otro rey. Y ese otro rey. Quisiera. Hacerle daño a tu rey. ¿Verdad? Pues tú te puedes convertir en un espía. En un enemigo. Entonces. Trae. Desbalance. ¿Verdad? No se supone que fuera así. No se supone. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se supone que tú tengas un interés natural. De defender a tu gente. Pero. También podía pasar. Por esta razón. La edad media. Es la era de los castillos. Los caballos. Los caballeros. Los campesinos pobres. Las iglesitas. Con las campanitas. Los campos. Sembrando. Y mucha gente sembrando. Mientras el rey está. En su castillo. Y hay caballeros. Pum pum pum. Con un montón de caballos pasando. Esta. Es esa era. Que hay en muchas películas. ¿Verdad? Y en muchos cuentos de hadas. Del pasado. Como se ve más o menos en esa lamita que les coloqué ahí. El feudalismo rodeaba. La vida. A todos los niveles en Europa. Así que la sociedad estaba dividida en tres sectores muy definidos. La sociedad feudal. Era así. Una piramidecita. Con tres renglones. El clero. La nobleza. Y los campesinos. ¿Ok? ¿Cuál tenía más poder que otro? Bueno. Va a depender de muchos factores. Pero lo que sí sabemos es que los campesinos son los que están abajo siempre. O sea. Los campesinos simplemente se van a dedicar a trabajar sus tierras. Digo. La tierra de los vasallos y de los señores feudales. La nobleza entonces son los señores vasallos. O sus vasallos que ya dijimos ¿verdad? Los caballeros. O el señor feudal. Los nobles. Todo eso. Y el clero. Que eran los sacerdotes religiosos y obispos. ¿Ok? La gente de la iglesia. Pero acuérdense. Aquí estamos hablando en occidente. Que es Europa. Sobre estamos hablando de la iglesia católica. ¿Ok? Y no existe otra iglesia católica. Existen diferencias dentro de la iglesia católica. Pero sigue siendo básicamente una religión. ¿Ok? Una religión en esa área. A nivel económico se practicaba una agricultura de subsistencia. ¿Qué es eso? Bueno. Una agricultura de subsistencia tiene que ver con eso mismo. Sobrevivir. Ya que cada señor producía solamente para el consumo de sus habitantes. O sea que la agricultura aquí no era una agricultura para comerciar con China. O comerciar con el reino de al lado. Sino que se tenía que quedar ahí local. ¿Por qué? Por lo que ya le explicamos ¿verdad? El problema de las invasiones. Entonces vivíamos en castillos. Vivíamos esa vida donde tenemos que sobrevivir. Entonces no había comercio per se. Había intercambio como siempre existía en la humanidad. Pero no a niveles de cultura, ni de costumbre, ni de posibilidades tampoco. Era bien difícil. Tú no vas a comerciar con tu enemigo el que te invade. No es normal. ¿Ok? No es normal. Puede suceder, pero no es normal. En este sistema los siervos no eran tratados como esclavos. Los siervos no eran esclavos. Pero tampoco eran hombres libres. Porque no podían abandonar la tierra donde trabajaban. Estaban obligados a prestar numerosos servicios laborales a sus amos. O sea que no es que te obligaban. No es que tenían cadena. No es que te mataban si te ibas o te castigaban necesariamente. Es que funcionaba de esta forma. El campesino le daban una tarea. Le dicen, tú tienes que producir con este espacio que te voy a dar, debes producir tanta cantidad de frigo. Y cuando tú calculabas, eso me va a tomar a mí todo el año. Así que, ¿puedes irte a vacaciones? No, ¿verdad? ¿Puedes irte a visitar París? No, a lo mejor París es tu enemigo. ¿Verdad? ¿Podías mudarte a vivir a otra área que te gustara? Bueno, el problema es que tú pensabas primero en la defensa de lo tuyo. ¿Verdad? De tu vida, de tu familia, etc. Por ende, la gente tenía que cumplir con esas tareas que les daban. Y esas tareas, cuando no hay intercambios, son bien difíciles. Es bien difícil tener bienes y riqueza y tiempo de sobra cuando no hay bienes. Cuando tienes que producirlo todo tú para sobrevivir de subsistencia. Por eso, cuando una persona te diga que sería bueno que todo el mundo sembrara lo suyo para tener sus cositas nada más de su pequeño espacio. Hay un cálculo que no está logrando hacer. ¿Ok? Hay un cálculo que está logrando hacer porque lo que nosotros hoy en día consumimos es demasiado para producirlo en nosotros. Es imposible. Punto. No hay forma. No somos eternos. No somos... No tenemos la velocidad de la luz. Por ende, no podemos producir todo lo que tú y yo nos comemos en un día. Básicamente sería imposible. Y si fuera posible, sería extremadamente carísimo. ¿Ok? Extremadamente carísimo. De eso se va a hablar más adelante. ¿Ok? De eso se va a hablar más adelante porque vamos a hablar de cómo eso fue cambiando. Porque de eso es que se refiere este tema. ¿Ok? Cómo cambiamos de ese sistema feudal. El campesino tenía que hacer exactamente lo que le dijeron. Y por ende, no tenía espacio para ser libre, aunque no estuviera en cadena. Y cómo de ahí salimos entonces a que esos campesinos se convirtieran en gente que sí pudiera en algún momento soñar con salir de su área y hacer otras cosas. O dejaran la pobreza. En el ámbito político, ya hablamos de los campesinos, ahora vamos al político. En el ámbito político, cada región estaba sometida al gobierno de un señor feudal. Y los reyes eran figuras decorativas que únicamente recibían la obediencia y el servicio militar de a quienes dio un feudo. O sea, qué interesante. Mío, tú estás diciendo que los reyes realmente eran como un adorno allí. Que recibían la obediencia las personas que él cogió y les dio terrenos y poder. Exactamente. Los reyes de este tiempo, de esta época medieval, de este sistema feudal, ellos tenían terreno y poder. Pero que yo dije al principio, vamos a leerlo. Pero ahora aquí. Al verse la necesidad de proteger a sus súbditos, se ven obligados a ceder poder. Así que, los reyes se ven obligados a ceder poder. Y al verse obligados a ceder poder, están perdiendo, ¿verdad? Su control. ¿Cómo entonces van a lograr mantener control si ellos están cediendo el poder para que los ayuden? Observa esto. Tiene un rey, tiene mucho poder. De repente, se ve en muchos problemas. Tiene que dividir su poder, porque si no, se cae todo. Así que no tiene opciones. Pero entonces viene y reúne a sus 12 panitas del alma. Que tienen gente a cargo. Que tienen ejército, que tienen algo de dinero. Casi siempre eran familias importantes. Y les dice, ok, tú toma esta área y vete, desarrollala y defiéndela. Y tú eres el señor feudal allí, el vasallo. Tú eres el pequeño rey, por decirlo así. Y así le dieron a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, ¿qué tiene el rey? ¿Qué tiene el rey? Póngase a pensar. Si repartió básicamente el país en cuanto a terreno y poder. ¿Qué tiene el rey? ¿Qué es lo único que tiene el rey entonces? Con lo único que puede contar el rey entonces es, con esto que está aquí, obediencia, lealtad. ¿Verdad? Que le fueran fieles, lealtad. Que a esos señores feudales a los cuales tú les diste ese poder, no te traicionen. Continúen siendo tus aliados. ¿Ok? Porque ya le entregaste el poder. Ah, míster, ¿y cómo? Pues si se decide revelar, ¿qué tú haces? Si se decide revelar ese feudal. Bueno, pues entonces tenía que buscar tener la lealtad de los otros nobles. Porque si son dos y se revelan dos, pues tengo diez más, ¿verdad? Y si esos diez me son fieles, pues yo voy y me enfrento contra él. Ese es el problema de la edad media interno. Problemas internos también. Eso también pasaba. ¿Ok? Eso también pasaba. Porque no hay sistemas perfectos. Somos humanos. Bueno, los humanos no acabamos de comprender lo que deberíamos estar haciendo en servicio. Cuando se le da poder a alguien, en vez de usarlo de servir, casi siempre, cuando no entiende que lo que está recibiendo es para servir, ¿qué va a hacer? Servirse. ¿Verdad? Entonces, ya acabamos con la parte política rapidito. A nivel religioso, ¿qué estaba pasando? Mira, la iglesia era bien influyente, la iglesia era bien poderosa. La iglesia romana católica, estamos hablando, reconocía la suprema autoridad espiritual y hasta política del Papa. O sea, que el Papa tenía mucho poder, mucha influencia. No solamente en un reino allí en Roma, en Italia. No, 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 no. En toda el área occidental que les enseñé al principio. Los obispos también tenían un montón de poder. Los créditos tenían mucho poder. Los monjes, pues dependiendo de cuál ordenanza tú pertenecieras, pues tenían cierto poder. Estos eran los únicos intelectuales dentro de la sociedad feudal. Los únicos estudiosos de esta área de la vida, de esta época de la vida, eran los de la iglesia. Muchas veces ni siquiera los reyes eran educados. Eran bien pocos los reyes educados. Las fotos que les puse anteriormente, sí representaban unos reyes que eran más educados. Pero eso no era lo normal. Los señores feudales, no te creas que eran estudiosos. Eso no era tan normal. Lo normal era que los clérigos, o sea, todos estos señores, el papa, los obispos, los monjes, esos eran los que estudiaban, ¿ok? Esos eran los que sabían leer y escribir. También tenían las funciones de asistencia social y poseían tierra. Eso de que poseían tierra es bien interesante porque no es malo, obviamente. Una persona, líder religioso, ¿verdad? Tenga terreno. El problema es que estamos hablando de la época feudal, que los terrenos básicamente los tenían los poderosos, ¿ok? Los campesinos básicamente no tenían terreno, básicamente. Pues entonces, estas personas tenían mucho poder entonces, porque si solamente tenían terreno los reyes y los feudales, y ellos también, pues entonces estamos diciendo que ellos están en una clase aparte, ¿verdad? Casi. La iglesia actuaba como el pegamento de la sociedad feudal. Eso sí, la sociedad feudal, lo único que evitaba que se estuvieran arrancando los pelos todo el tiempo, y eso fue algo constante, aunque sí sucedía, era la iglesia. Porque entonces, a la iglesia ser la religión común de toda Europa y de todos los reinos cristianos, por eso le dicen los reinos cristianos, ¿verdad? La cristiandad. Eso es parte de la cristiandad. Bueno, pues eso sí funcionaba entonces como para evitar problemas, ¿ok? Si ellos tenían mucho conflicto, el papa venía, interfería, y hacía una labor, ¿verdad?, de pacificar, y qué sé yo. Lo que pasa es que cuando vamos a ver que en un futuro los papas se olvidan de su función de obispo, y empiezan a ejercer funciones políticas directas, ahí tenemos problemas. Y eso pasaba todo el tiempo. Lo que pasa es que no era tan constante al principio, ¿ok? Y nada, ese tema es bien profundo y lo hablaremos en otras circunstancias. Pero entonces, algo sucedió, y yo con esto voy a terminar esta parte, ¿ok? Algo sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase, porque no se quedó todo así, ¿ok? No se quedaron siendo invadidos nada más. No se quedaron, ¿verdad?, todo el tiempo de la misma forma. Algo cambió, porque no vivimos en esa forma de vivir ya, ¿verdad? No vivimos en una sociedad feudal ya. ¿Qué cambio? Pues eso es lo que vamos a estar hablando en la próxima sección.